También estuvimos hablando con uno de los alumnos y además presidente del Centro de Estudiantes Nico Castaño. Bueno, la idea surgió porque hicimos nosotros un relevamiento de mantenimiento en la escuela, tanto que faltaban como picaporte, manija de ventana. Entonces nosotros hicimos una nota con el listado de mantenimiento que faltaba. Después de eso nosotros se la comunicamos al director. El director nos dio una mano, nos apoyó, nos dio los recursos para que podamos nosotros trabajar. Después de eso nosotros formamos el equipo de trabajo. El equipo de trabajo está conformado por todos los chicos, tanto del Centro Estudiantes como alumnos. Y bueno, ahí es un trabajo que lo hicimos porque la escuela si o si lo necesitaba y porque estamos un montón de horas ahí adentro. Me contabas fuera de cámara que trabajaron en horario, en tiempo de vacaciones. Sí, las dos semanas de vacaciones las trabajamos ahí. Los únicos dos días que no trabajamos fueron el sábado y el domingo de la última semana. ¿Y qué tipo de trabajos hicieron? Y empezamos, nosotros arrancamos poniendo cortinas. Las cortinas las compró cooperadora el año pasado. Lo único que faltaba era colocarlas. Nosotros empezamos colocando las cortinas. Después de eso nosotros pintamos el aula. Todas las aulas. Y pusimos cerraduras, manijas de ventana y arreglamos los tubos. ¿Y cuántos fueron, cuántos fue este equipo de trabajo? ¿Cuántos chicos participaron? Entre ocho. Ocho más o menos. Ocho chicos. ¿Quiénes son? Los nombremos para que sepan quiénes trabajaron. Bueno, el primero es Axel Ragido, Neu Enriquelme, Andrés Alaniz, Matías Jaime, Gonzalo Guentelaf, Anissa Peruene, Micaela Morione y Luis Garjona. ¿Y tienen pensado seguir trabajando en mantenimiento en la escuela? Sí, tenemos pensado seguir trabajando. Y otro de los nuevos, del otro proyecto que nos queda es el sonido en la escuela. Tiene un sonido muy viejo que no abastece, se veía rompiendo. Entonces la idea es comprar un nuevo sonido y realizárselo a la escuela. ¿Y trabajos de mantenimiento? ¿Les quedó algo por hacer? Sí, sí. Algunos tubos nos quedaron para hacer, tanto en la escuela como en taller. Así que, y seguramente siempre algunas cuestiones pasan. Así que, en el mantenimiento de la escuela se lo vamos a seguir realizando. Música Música